¿Qué es el proceso de concentración económica? Este proceso de concentración económica no garantiza, en un país que produce alimento para 10 veces su población, no garantiza el alimento, entonces lo tienen que salir a garantizar los movimientos populares con el apoyo del movimiento obrero, desde mi punto de vista, y de determinado empresariado, que es el empresariado más pequeño, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ayudaríamos a descomprimir esa concentración demográfica que tiene el conurbano bonaerense, por supuesto que sería con el que quiera, ¿no? No va a haber obligación, pero tener una política que no sea, bueno, ahí tienen dos hectáreas, fíjense cómo se arreglan, no tenés agua, no tenés luz, no tenés internet, eso tiene que tener un apoyo muy importante del Estado, como toda la economía, ¿no? El Estado, en vez de apoyar a las grandes corporaciones, tendría que apoyar una estrategia que permita descomprimir esta concentración demográfica, y que vos te sientas muy bien con esta idea de garantizar la soberanía alimentaria de tu pueblo. Eso requiere mucha cabeza puesta en la organización. No creo que sea con tomas masivas de tierra para la producción, no creo que en este país lo podamos hacer de esa forma, sino con formas de expropiación desde el Estado, pagando la tierra, pero que hay que, digamos, que tiene que haber verdadero federalismo, que es que todas nuestras provincias distribuyen su población. ¿Por qué? Porque eso te garantiza también la soberanía de la patria. Y bueno, después hay otras soberanías muy importantes, como nuestro país. A veces me comentaba Alcila Algumedo que, ahora ya no me acuerdo bien las cifras, creo que eran 5.000 millones de dólares pagan de flete para llevar las hojas y eso. Y más o menos con esa guita, un poquito más, tendríamos una marina mercante que garantizaría la soberanía de la venta al exterior, digamos, de la exportación.